Nosotros no nos aguitamos y queremos que esta gente bonita no se aguite pura compadito Los que andan tomando pistela hasta el fondo que acabo si la vieja se enoja Con unos tres besitos en el bogote se contenta Eso se los aseguro yo Vamos a tomar como si fuera el último día La nueva en el tamborazo con ustedes Suéltala cuñado, oye Yo soy de la tierra, de los alas que me amé Yo soy de Durango, palabra de honor El dolor de los hombres son hombres formales Y son sus mujeres puro corazón Nací en tierra blanca cerquita de Anargo Aprendí de mí y recuerdo a cantar Cerro de los remedios, cerro de envergado Solo estos muertos nos podré olvidar Durango, durango, tierra querida Callada y tranquila, te orando a ella Yo por defender te daría hasta mi vida Y por donde vaya te he recordado Allí en esa tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Con de sus dorados cantando a delitas Por todas las calles lo vieron pasar Paseo las morenas en las alamedas Donde con mi prieta voy a platicar Como de olvidarlas como nunca olvido La guadalupada en su tepeña Durango, durango, mi tierra querida Callada y tranquila, ciudad colonial Yo por defender te daría hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar Ay, no más Ay, no más Ay, no más Ay